Desea multiplicar dos números escritos en notación científica sin el uso de una calculadora. Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es que todo se multiplica. Tenemos 1.2 veces 10 al cuarto, veces 5,3 veces 10 a la tercera. Y dado que la multiplicación es conmutativa, podemos cambiar el orden de esta multiplicación y no afectará el producto. Entonces, vamos a reescribir esto para que las mantizas o los significados estén juntos. Entonces tendremos 1.2. 2 veces 5,3 veces, y luego escribiremos los poderes en 10 juntos. Entonces tendremos 10 a la cuarta vez 10 a la tercera. Ahora, con cada uno de ellos en el producto de las mantizas, o significados. Y luego cada uno de ellos en el producto de estos 10, elevaremos los poderes. Recuerde multiplicar decimales, primero determinamos el número total de decimales. Entonces esto tiene un lugar decimal a la derecha del decimal, y este tiene 1. Por lo tanto, nuestro producto debe contener dos lugares decimales a la derecha del decimal. Entonces, ahora que sabemos eso, podemos seguir adelante y solo determinar el producto de 12 y 53. Entonces tenemos 12 veces 53. Así que vamos a tener 6,3, luego multiplicar por 5, así que tenemos 10, llevar el 1, eso será 6. Entonces tenemos 636. Pero recuerde que este producto debe contener dos decimales a la derecha del punto decimal, por lo que tendremos que colocar el punto decimal aquí. Entonces este producto es 6.36. 6.36. Y luego multiplicar 10 por el cuarto por 10 por el tercero, si las bases son las mismas y estamos multiplicando, la regla es que agreguemos nuestros exponentes. Entonces esto será del 10 al séptimo. Y ahora tenemos el producto escrito en notación científica. Y observe como este número aquí satisface la condición de ser mayor o igual que 1 y menor que 10, por lo que esta es la forma correcta para nuestro producto. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Nuevamente, nuestro primer paso será reordenar esta multiplicación. Vamos a tener 9 veces 7 veces 10 a las primeras veces 10 a la novena. Observe que en este ejemplo multiplicamos los significados, tenemos 63, y luego multiplicamos 10 elevado a nuestros poderes, vamos a tener 10 a 10. Si bien este es el producto correcto, no está en la forma correcta. Para que un número se escriba correctamente en notación científica, este número aquí debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Por lo tanto, este número aquí es demasiado grande para estar en la forma correcta para la notación científica. Entonces, lo que haremos es convertir esto a notación científica y luego multiplicarlo por 10 a 10. Así que ahora, el punto decimal está aquí. Para satisfacer las condiciones de notación científica, debemos mover el decimal hasta aquí. Entonces nuestro significado sería 6.3. Multiplicado por 10 al, movemos el punto decimal a la izquierda a un lugar, lo que significa que este exponente sería positivo. Nuevamente, recuerde que comenzamos con un número mayor, 63. Si lo convertimos a un número menor, 6.3, este tiene que ser un exponente positivo. Entonces esto es solo para 63. Tenemos que multiplicar esto por 10 al 10. Entonces nuestro producto final en notación científica sería 6.3. Multiplicado por 10 a las primeras veces 10 a 10, sería 10 a 11. Entonces, a veces al multiplicar números en notación científica, tenemos este paso adicional. Si el producto no está en la forma correcta para la notación científica.